Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la terapia metabólica reductora 2.0. Bienvenidos a este 2024. Estoy aquí con ustedes como siempre. Me tomé un receso, pero era porque realmente pasé como tres días con una difonía. Me sentía bien, me sentía bien. No tuve ningún malestar general, pero la voz sí la tenía bastante afectada. Entonces decidí no presentarme así. Pero aquí estamos nuevamente, recibiendo este 2024. Un fuerte abrazo. Vamos a saludar aquí a la gente. Janice Calona. Un fuerte abrazo. Ahí yo me comuniqué con Janice y le dije, porque ella siempre está pendiente de mí. Es como Rosario. Un fuerte abrazo, Janice, que Dios te bendiga. Rosario, Rosario Ortiz, que siempre está ahí, John Cruz. Buenos días, John. Feliz 2024. Bienvenido. Claudio, Claudia González. Un abrazo, Claudia. Caro, Connie Andrade, Luz Piedad Gómez. Me encanta tenerlos aquí. María Isabel Mancera Ortega, Araceli Jiménez, Margarita García, Claudio Droguet. Un abrazo, Claudio. Feliz 2024. Un saludo muy especial para ti y para tu familia. Araceli Jiménez, Jenny Carrasquel, Isabel Camacho, Livia Martelo, Margarita Almonte, María Rivera. Entonces estoy viendo aquí gente de Venezuela, gente de Chile, gente de Colombia, gente de Nueva York, gente de la Florida. Hay gente de República Dominicana. Pero los que estamos aquí son un gran grupo. Bueno, estamos comenzando este nuevo año y les tengo buenas noticias. Ya hemos evolucionado muchísimo. Yo me he dedicado a hablar con muchos de los miembros de la terapia metabólica reductora que están en los diferentes países. Tenemos un grupo de 17 lugares. 17 lugares que corresponden a 12 países y dentro de Estados Unidos los hemos clasificado por estados. Somos una familia grande. Hemos evolucionado, hemos mejorado. Hemos cambiado nuestro cuerpo. Pero este año no podemos continuar con lo mismo. Vamos a evolucionar. Entonces, el primer anuncio, los lunes vamos a seguir con la terapia metabólica reductora, reforzando las tareas. Ahí todo el que caiga nuevo va a reforzar las tareas y los que están ahí ya hace mucho tiempo también les va a servir para repaso y para continuar con la transformación de su sistema de creencias, que es lo más importante que hay. Las creencias. Ustedes se van a transformar en el momento en que ustedes cambien su ser interno. Ahí empieza la verdadera transformación. Ahorita cuando nos dimos los saludos de nuevo año, mucha gente me dijo eso y eso es lo que yo quería escuchar. Doctor, yo no soy el mismo. Doctor, cambié. Doctor, este fue el mejor año de mi vida. Y eso lo quería escuchar porque para mí es exactamente lo mismo. Yo también cambié. Yo también me transformé. Y este fue el mejor año de mi vida. Tuvimos muchas cosas, hay muchas situaciones, muchos retos, muchas circunstancias, porque ese es el lenguaje que nosotros tenemos que aprender a manejar. Es decir, esos retos, circunstancias, situaciones, cosas que te pone la vida ahí. Y eso, y eso, el 2024 estuvo lleno de eso, pero al mismo tiempo, eso fue lo que nos permitió un crecimiento. Y yo lo considero así. Por lo tanto, este nuevo año, con todo lo que aprendimos, vamos a hacer todo lo posible por ser mejores. ¿Ok? Entonces, los jueves, o sea, el día de hoy vamos a tener la terapia metabólica 2.0, que está más basada en nuestro sistema de creencias, en nuestra mente, en nuestra actitud y nuestra capacidad para transformarnos interiormente y para resolver problemas. Entonces, yo les digo, mi gente, con entusiasmo, vamos a recibir este nuevo año y los viernes, por supuesto, la terapia metabólica anti-edad para la longevidad. El objetivo de nosotros acá, este año va a ser mucho más claro, va a ser solamente bajarte de peso porque ya descubriste que era posible bajar de peso, lo experimentaste, lo hiciste una realidad, bajaste 10 kilos. En promedio, la gente que está aquí ha bajado en promedio 10 kilos. En promedio. Y digo en promedio porque obviamente hay gente que ha bajado muchísimo más. Hay gente que ha bajado 18, 20. Aquí hay pacientes que me han dicho que han bajado 25 kilos. Eso es un gran logro, pero tenemos que continuar, no nos podemos estancar, porque eso apenas está comenzando y tú no te puedes conformar con eso. Es más, tú no puedes permitirte volver al mismo estado en que estabas antes. Esa transformación que tuviste durante todo este 2023 tiene que ser la puerta de entrada a lo que se viene, que es tu verdadera transformación. A gente entró aquí con el ánimo de bajar de peso y ya bajaron de peso. Eso es como cuando tú te quieres comprar un carro, no tienes ese carro, que tú empiezas a hacer la visualización, empiezas a notarlo, lo empiezas a... Y de repente ya compraste el carro, ya lo tienes allá parqueado. Sí, muy chévere y todo. Agradecelo. Yo todos los días agradezco por mi carrito. Porque es el que me lleva y me trae. Cuando no lo tenía, lo quería tener y ahora que lo tengo, pues estoy muy feliz. Sí, pero ya, ya, ya siento, ya siento que es muy importante no solamente cuidarlo y agradecerlo, sino que enfocarme en otras cosas, ¿no? Porque ya alcanzaste. Cada vez que alcanzas una meta, tienes que ponerte otra. Porque la vida es de eso. Hay que seguir evolucionando. Nosotros no nos podemos permitir ser peores cada día, ¿no? Tenemos que ser mejores cada día. Y yo te quiero meter eso en la cabeza. Eso no se llama ambición, ¿no? O puede ser una ambición sana. Nosotros como seres humanos debemos propender siempre por el crecimiento personal. Y este año 2024 va a ser el año de la transformación. Va a ser el año del crecimiento. Nosotros vamos a crecer más. Va a haber cosas que se te van a voltear. Es decir, te vas a dar cuenta que se te van a desprender cosas. De pronto situaciones, trabajos, parejas. Porque la evolución que vas a tener va a ser tan grande que no te va a dar dolor dejar atrás lo que tienes que dejarlo. Los malos hábitos y muchas cosas. Te vas a dar cuenta. Yo de este tema hablo muy prudentemente porque no lo quiero asustar. Pero en esa incertidumbre de la vida está lo mejor. Porque Dios nunca te va a decir por delante qué es lo que te espera. ¿No? Porque no tuviera chiste la cosa. No tuviera picante. ¿Qué tal que Dios le hubiera dicho a Moisés todo lo que le esperaba cuando salió de Egipto a 40 años dando vuelta en el desierto? Seguramente Moisés no lo hubiera hecho. Si es. Dios no te va a decir qué es lo que te espera. Pero al final vas a salir victorioso. en cualquier situación. Y tenemos que de todo este proceso, de todo el proceso que vamos a llevar, que es un proceso bonito, también es un proceso algo, no digamos duro, porque yo creo que no es duro. Es un proceso, digámoslo así, exigente. Es un proceso que al final tú te vas a dar cuenta que te va a llevar a un punto extraordinario. A un punto que vas a dejar boca abierta a la principal persona, a la persona más importante que eres tú mismo. Tú te vas a decir, Dios mío, yo cómo fui capaz de hacer esto. ¿A dónde he llegado? Estoy en un lugar que nunca pensé que iba a estar. En el lugar de tu salud, de tu cuerpo, de tu bienestar, de tu libertad, de tu alegría y de tu paz. La paz mental es una de las, de las, de las, de las metas de la terapia metabólica 2.0. Porque en esa paz también está la juventud, la salud y obviamente tu cuerpo, tu cuerpo delgado y saludable por siempre. Entonces tenemos, este año vamos a tener esa terapia metabólica 2.0, así que prepárense, pero eso sí les digo. La terapia metabólica 2.0, que va a ser la de los jueves, va a ser un poquito más exclusiva. Vamos a volver a las citas. En estos días, después que vine de esos viajes, se me descuadró todo mi horario. Pero ya estoy tratando de descuadrarlo. Hoy, en estos días, estoy aquí en la casa de mi mamá. Vine a visitarla porque yo la veo una vez al año. Vivimos distantes. Yo vivo en Bogotá. Ella vive en una ciudad que se llama Valledupar, que queda en Colombia. Nos separa mil kilómetros. Tengo que venir en avión. Mil kilómetros, aproximadamente, para venir acá. Yo antes me venía en carro, pero, ay, no. Me cansé. Entonces me vengo en avión. Me quedo aquí también, en un tiempo de momento, de mi momento con ella, de hablar muchísimo. Ya ella es una persona mayorcita. Y tú sabes que la gente cuando se vuelve mayor, habla lento. Piensa lento y hay que tenerle paciencia. Entonces el tiempo no me rinde. Pero bueno. Todo sea por estos días. Esta semana vamos a estar conectados un poquito tarde. Pero, 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 ya después vamos a retomar. Lo jueves vamos a tener la cita a seis y media de la mañana. Va a ser por Zoom. Porque, ¿qué pasa? Que en la terapia metabólica 2.0 vamos a tocar temas. Temas que son muy profundos, que, que no es para todo el mundo. Sinceramente, esto no es para todo el mundo. Es más, te voy a hacer una advertencia. Lo más probable es que tú te salgas de esa terapia. Porque van a haber temas que van a tocar de, de la mente, del espíritu, de las creencias. Y eso a veces remueve, remueve cimientos ahí de cosas religiosas y un montón de cosas. Yo no voy a crear religiones ni nada. Yo lo que quiero es que tú seas un ser humano libre y feliz. Durante mucho tiempo, durante estos días, también estuve a la visita de gente que, que me quiere muchísimo. Que me manifestaron su amor de muchas maneras. Y era visitarme de, de allá de Estados Unidos. Gente de la terapia metabólica. Y también aquí a nivel local, en Fusagasugá. Que también tengo mucha gente, gente muy querida. Gente que me quiere de hace mucho tiempo. Estuvieron conmigo. Oraron, oraron por mí. Fue algo, algo bonito. Me manifestaron todo su amor. Y me llevó a la conclusión que la construcción de nuestro crecimiento personal necesariamente tiene que ser en comunidad. Es más, el mismo Dios lo dijo, que tenemos que estar en comunidad. Tenemos que crear una comunidad fuerte, así como la tenemos. Yo sé que aquí nos queremos muchísimo. Y, eh... Pero tiene que ser algo cerradito, algo más cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el tiempo te vas a dar cuenta por qué. Pero, la idea es crecer. Crecer. Nosotros quitarnos los miedos, los prejuicios. Quitarnos encima también, las situaciones del pasado. Aprender a perdonar profundamente. Vivir en paz. La paz mental es una de nuestras principales metas. Debemos vivir en paz. Porque situaciones se nos van a presentar. Situaciones, situaciones de familia, de pareja. Situaciones económicas. Situaciones. Siempre vas a estar como en un momento en que la vida te va a dar. Unas situaciones, unas circunstancias que van a requerir de tu máxima concentración. De tu máximo desempeño. De tus cualidades como seres humanos. Como ser humano. De tu valentía. Y al final de cada situación te vas a dar cuenta que vas a salir siempre victorioso. Y que vas a evolucionar. Eso. Por eso yo no le tengo miedo a los problemas. Porque la vida me ha enseñado que detrás de cada situación, de cada problema, viene una gran oportunidad y un cambio impresionante. Ahorita todos estamos pasando por cosas, ¿no? Situaciones que están sucediendo. Bueno, yo particularmente también tengo mis problemas personales, que este año me dieron duro, pero al mismo tiempo pude transmutar todo ese dolor. Y en este momento puedo decir que estoy tranquilo, estoy en paz. Porque di lo máximo de mí. Pero a veces las cosas no se dan. Pero es ahí cuando tú tienes que tener la paciencia y la tranquilidad. Así que mi gente, 2024, el año de la terapia metabólica 2.0. Vamos a hacer ejercicio. Luego vamos a tener un cuadernillo de ejercicio. Vamos a tener guías. Vamos a tener encuentros para meditaciones guiadas. Y quiero aclarar esto, porque mucha gente, yo sé que tiene un concepto de la meditación. La otra es estar leyendo la Biblia. Y había un pasaje del Deuteronomio que decía, sobre todas estas cosas medita. Y yo decía, pero la misma Biblia habla de esto. Hay que meditar. ¿Qué es meditar? Es volverte consciente en ese momento de lo que tú tienes por dentro. Y vamos a sacarle todas estas connotaciones religiosas a esto. Yo no quiero que nos metamos en la religión, porque cada quien tiene su religión. Y tú tienes que mantenerte en tu religión. Si tu corazón te dice que te tienes que salir de tu religión, esa es otra cosa. Eso ya es una cuestión muy tuya. Y tú verás a ver cómo actúas. Pero si tú estás contento, ¿no? Si tú estás contento ahí y vibras con eso, te sientes bien. Quédate ahí. Te puedes servir muchísimo a través de eso. Pero no caigas en la trampa de los que son fanáticos religiosos de cualquier religión. No caigas en esa trampa. Que no aceptan a otros. Creen que tienen la razón. Que todo el mundo, aparte de ellos, está equivocado. No caigas en esa trampa. Comulga con tu gente. Vibra con la religión que tú te sientes cómodo. Sirve a tu comunidad. Porque en todas religiones hay que servir. Y eso es lo que me gusta de las religiones. Eso es lo que más me gusta de las religiones, que hay que servir. Hay voluntariados. Hay que ir a orar por los enfermos. Hay que visitar a los presos. Mira, este diciembre vino gente de una religión que no es mi religión y oraron por mí. Me encantó eso. Y yo dije, esto es lo que debemos hacer siempre. Nosotros unidos, congregándonos en tu sistema religioso. Y tienes que entrar en un sentido de colaboración. Hay que colaborar. Hay que aportar. Porque de nada sirve que tú seas de cualquier religión y seas la viejita mala del edificio, el chismoso del barrio, que seas el mal ejemplo. No, eso no sirve de nada. ¿Ok? Eso es vivir a la iglesia de cualquier religión, estarte dando golpes de pecho ya y comprando indulgencias. Entonces, no te va a salvar. Pero si estás ahí y te vuelves consciente que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. La enseñanza es la misma. Todas las judeocristianas son lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dicen los católicos, los evangélicos, los judíos, los protestantes. Todo lo que es previteriano, los agnósticos. Todos dicen eso. Así que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti y ama al otro. Y del resto, ponte a servir de manera moderada. No es que te va a volver un fanático ahora del servicio. Porque hay gente también que se la pasa en las iglesias perdiendo ya mucho tiempo de su vida. Eso es de consumo moderado. Tienes que ir, servir y ponerte las pilas a producir para tu familia y para ti. ¿Ok? Así que quédate ahí. Entonces, pero en la terapia metabólica 2.0 sí vamos a tocar mucho, mucho de meditaciones. ¿Ok? Meditaciones guiadas. Más que todo del método Mindfulness. Porque es muy importante hacer lo que dice la ciencia. La ciencia dice que es muy bueno para el desarrollo de tu cerebro. Es muy bueno para el desarrollo de tu paz interior y cambia la fisiología de tu cuerpo. Te vamos a tener meditaciones guiadas. Vamos a poner en el canal de YouTube más meditaciones. Y vamos a conectarnos de corazón en la terapia metabólica 2.0. Si nos conectamos todo este año con el corazón, este año nos vamos a conectar muchísimo más. Muchísimo más nos vamos a conectar. Así que, pero vamos a hacer un grupo selecto. Ya me di cuenta de algo muy importante. La gente que está de corazón, así sea poquita, es mucho mejor. Y llega un momento en que a veces yo no les puedo contestar bien el teléfono. Ahora imagínate que seamos millones. Vamos a llegarle a millones con este mensaje. El que lo quiera recibir, que lo reciba. Pero vamos a estar aquí más fortaleciendo los lazos de las personas que han demostrado durante todo este tiempo que son ahí firmes, que son constantes, que están ahí a pesar de todo. Y gracias por la preocupación. En estos días, en estos últimos dos días me ha escrito mucha gente. Doctor, ¿qué pasó? Que ayer no hubo conferencia. ¿Qué pasó con el TikTok? La voz no me daba. La voz no me daba. Mire que ahorita estoy un poquito ronco. Pero era una disfonía. Y preciso. Estoy aquí con mi mamá. Y yo sí, en mi consultorio me pongo mi propio medicamento, mi propio tratamiento. Pero todas las enfermeras mías están de vacaciones. Me toca a mí atenderme a mí solo. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Ya estoy muchísimo mejor. Me encantó esa transmisión del live de TikTok del 31 de diciembre. Recibí el año con mi gente ahí en el live de TikTok. Mucha gente no se pudo conectar, obviamente. Estaban con sus familias. Yo sí me acostumbré a eso porque yo me di cuenta que mi familia, gran parte de mi familia son ustedes. Yo lo considero así. Yo lo considero así y siempre espero que sea así durante todo este tiempo. Porque realmente, a pesar de todo, muchas cosas heavy, como dicen allá en Nueva York, o duras, que me pasaron este año. No, ustedes estuvieron ahí y me soporté con ustedes. Pude soportarlo todo en el servicio a los demás. Una de las cosas que me enseñó este año es eso. Que tú puedes soportar cualquier cosa cuando estás sirviendo a los demás. Por lo tanto, es una gran terapia, es una gran oportunidad. Y yo creo que tú también lo tengas en cuenta porque servir a los demás es una gran terapia. Vamos a buscar un sistema, traer la tecnología que nosotros podamos servir a mucha gente. Después en los grupos vamos a estar hablando, porque yo les voy a consultar a ustedes. Yo les consulto a ustedes todo, les voy a consultar a ustedes sobre cómo vamos a desarrollar un sistema que lo he pensado para que todos nosotros también estemos bien desde todo punto de vista. Vamos a tocar varios temas, varios temas importantes. No solamente la reducción de peso. Ya se dieron cuenta que esto va mucho más a la reducción de peso, sino también todo lo referente al desarrollo personal en todos los ámbitos. Físico, emocional, espiritual y por qué no vamos a tocar también el ámbito económico y el ámbito de pareja. Vamos a meternos con todo ese tema. Porque yo me puse a analizar qué es lo que más afecta al ser humano, a nosotros humanos, los seres humanos, qué nos afecta. Primero, es nuestro problema de falta de amor propio y autoestima. Eso es lo principal que nos afecta. Cuando nosotros tenemos eso bastante afectado, es muy difícil que uno cambie. O sea, que hay que trabajarle muchísimo a eso, al amor propio y a la autoestima y a la autovaloración. Entonces, vamos a trabajarle eso en la terapia 2.0, porque si tú no tienes un buen concepto de ti mismo, es muy difícil que cambies. Es muy difícil. Muchísimo. Tenemos que empezar a eliminar esas voces que te están diciendo que tú eres malo, que la embarraste, que tienes culpa de todo. Que además de eso, diciéndote que tú no vales nada, que no eres capaz. Vamos a trabajarle profundamente a eso, porque yo he identificado que muchas personas, en muchos pacientes, en familiares, en amigos, en mí mismo lo pude identificar en una época. Eso es lo que realmente afecta al ser humano y que no lo deja hacer nada. Nosotros somos maravillosos, maravillosos, maravillosos. Yo le mando un fuerte abrazo a mi amiga Aura Díaz. Aura. Es una persona que fue mi socia en una época, en un emprendimiento que tuvimos. Y perdimos plata, perdimos mucho dinero. Y, pero nosotros siempre conservamos la amistad. A veces nos ponemos bravos, pero siempre terminamos porque son de esas personas con las cuales tú te puedes desahogar. Le mando un fuerte abrazo a Aura Díaz. Y, en un momento, en un momento, porque todos tenemos sube y baja, así. Un momento que tú te crees, te crees tanto que la gente dice, uy, este tipo, ¿qué se cree? No sé si te ha pasado. Te crees tanto, te crees tan lindo, tan inteligente, tan bueno, todo, que la gente te tiene que decir, bájale, bájale, que tú, ¿por qué te crees tanto? Y hay gente, y hay momentos que estamos abajo, mi gente, que no nos creemos nada, que nos creemos lo peor, que somos malas personas, que nos creemos que nos equivocamos muchísimo, que hemos afectado a mucha gente, tenemos mucha culpa, si ves. Entonces, pero ahí, en ese momento, siempre necesita de alguien, de un amigo, de una persona que nos diga, oye, no, tú eres un ser extraordinario, tú puedes, mira todo lo que has logrado, te has equivocado, pero no dejas de, no, tú no dejas de ser extraordinario. Es excelente porque eso te va subiendo la vibra. Y yo, yo me puse a pensar, todos necesitamos eso, todos vamos a necesitar eso en cualquier momento, porque como seres humanos que somos, vamos a estar ahí, bajo la influencia de esa voz, y vamos a callarla entre todos, y vamos a ayudarle a callar esa voz a las personas del grupo, entre nosotros mismos, diciendo entre nosotros, tú eres extraordinario, tú vales mucho, tú puedes hacer muchísimas cosas. Y yo les digo aquí a todos, mira, se los voy a decir, Janice, tú vales muchísimo, eres un ser extraordinario, Rosario, cada vez que te escucho me doy cuenta de eso, eres un ser extraordinario, John Cruz, excelente persona, eres un ser extraordinario, tu cuerpo, tu forma de ser, refleja la disciplina que tienes, eres extraordinario. Claudia González, también, eres un ser extraordinario, nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Caro, también te lo digo, eres muy extraordinaria, mira todo lo que has hecho, te has equivocado, pero todo el mundo se equivoca, no importa. Connie Andrade, también, eres un ser extraordinario, Connie. Tienes muchas cosas para dar, Lupidad Gómez Méndez, también. Yo también te amo, Lupidad, gracias por ese amor que siempre me profesas. Una persona que es capaz de manifestar su amor es un ser extraordinario. Manifestar amor no es fácil, la gente le tiene miedo a manifestar el amor, porque siempre cree que lo que, que van a decir que está loco. Cuando uno le dice a una persona que lo ama, uno a veces piensa que va a pensar esta persona de mí, que estoy loco, nada. Entonces, son seres extraordinarios todos. María Isabel Mancera, también, eres un ser extraordinario. Todos somos seres extraordinarios. Araceli Jiménez, Margarita García, Claudio Rodolgué, todos son seres extraordinarios. Y tienen muchas cosas para dar. Yenica Carrasquel, Isabel Camacho, Livia Martelo, son seres extraordinarios. Y eso es lo que se tiene que repetir todo este año. Somos extraordinarios. Margarita Almonte, te conozco, conozco a tus hijos. Eres un ser extraordinario. Ahí estás, siempre, a pesar de todo. María Rivera, eres un ser extraordinario. Todos somos. Mili Heredia, Mariela Meléndez, Maribel Palacio, Solángel Yusef. Son seres extraordinarios. Tienen unas cualidades impresionantes. Cada vez que yo conozco personalmente a este tipo de personas, me doy cuenta todo lo que tienen para dar. Todo lo que tienen ahí. Desde sus palabras, su compañía. Y yo admiro y aprecio muchísimo eso. Mónica, Andrea, Vero, Resendis, Nadia, Abrada. Extraordinarias personas. A muchos los he conocido por este medio, por videollamadas, personalmente. Y siempre cargan esa buena vibra y esa energía. Cada quien con su historia. Cada quien con su historia. Gracias, Claudia. Gracias. Cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su forma de ser. Pero eso no te quita ni te pone. Hay gente que ha hecho cosas. Una proeza impresionante. Pero el solo hecho de que tú estés ahí. Que hayas sobrevivido. Que hayas sacado a tus hijos adelante. Que hayas aguantado muchas cosas. Que estés vivo en este momento. Te haces un ser extraordinario. Así que lo que primero vamos a empezar a trabajar es a eso. A la autoestima. A la autovaloración. Porque sin esa base es muy difícil. Es muy difícil continuar y salir adelante. Y eso lo vamos a trabajar en la terapia de metabólica 2.0. Vamos a dejar bien establecidos que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Que el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos. Eso no es egoísmo, miente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una gran sabiduría que la gente no la pone en prácticas. Piénsalo. Analiza esa frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Tienes que amarte profundamente. Esa es la clave de todo. Y vamos a empezar. A trabajarle profundamente a eso. A trabajarle duro a eso. Al amor propio. Vamos a trabajarle duro. Y es algo, es una frase de cajón. Es algo que todo el mundo sabe que tiene que hacer. Y todo el mundo te lo dice. Quierete. Amate. Pero en realidad lo estamos haciendo. Esto tiene su ciencia. Amarse a uno mismo tiene un método. Para que sea efectivo. Para que no sea solamente de dientes para afuera. Sino que dentro de tu corazón y tu mente. Verdaderamente. Tú te ames. Tú seas tu prioridad. Y eso no es egoísmo. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una labor y un deber que tenemos. El amor propio es un deber que todos nosotros tenemos. No es ni siquiera un derecho. Es un deber. Es un deber que tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque es la única manera de que nosotros podamos amar a los demás. Transformar este mundo. El ser más extraordinario del mundo y más inteligente del mundo lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno se empieza a estudiar la psicología profunda. En este día me he puesto a estudiar mucha psicología. Mucho crecimiento personal. El primer paso es amarte a ti mismo. Pero eso tiene su método porque eso no es simplemente amarte, quiérete. No. Muchas personas les cuesta. Les cuesta muchísimo mirarse en el espejo con amor. No darse tanto látigo. Les cuesta. Porque dice, sí, yo me amo, pero yo fui malo, doctor. Yo hice esto. Hay gente que me ha dicho, yo dejé a mi familia. Yo dejé a mi esposo. Yo dejé a mi esposa. Hay gente que me ha dicho, yo maté a una persona. Hay gente que me ha dicho cosas terribles. Pero hay que empezar a pisotear esa culpa. Y aumentar el amor a nosotros mismos. Porque sobre ese amor tú vas a tener una transformación. Vas a pasar al otro paso. Que es la transmutación. Es muy importante la transmutación. ¿En qué consiste eso? Vamos a aprender cómo transformar. Cómo transmutar. ¿Qué es transmutar? Cambiar de un estado a otro. Vamos a empezar cómo transmutar el dolor. El principal, el dolor. Todos tenemos algún dolor. Todos llevamos arrastrando un dolor. Desde niños. El dolor por, de pronto, el abandono. El dolor por, de pronto, el abuso. El dolor, de pronto, por el engaño. Por la traición. El dolor por las pérdidas. Los duelos. El dolor por, también, la frustración. La culpa. El dolor por no haber hecho las cosas que debiste haber hecho en su momento. Y que te llevaron a esa situación que estás hoy. El dolor también por haber dicho las cosas que no debiste haber dicho. El dolor por haberse apresurado en el dolor por haberse apresurado en tomar malas decisiones. Todos vamos arrastrando un dolor. Todos vamos arrastrando un dolor. Todos vamos arrastrando un dolor. Vamos a tener unas tareas también para incrementar nuestro amor propio. Y vamos a tener unas tareas para, posteriormente a eso, transmutar todo ese dolor. Porque nosotros debemos ser libres de ese dolor. Debemos ser libres porque, si no, el dolor te va a destruir. Ese dolor, ese odio, ese rencor te va a destruir. Te va a destruir. Pero hay que aprenderlo porque eso también tiene su método. Porque cuando a ti te dicen, tienes que perdonar. Dentro de tu mente hay algo que te dice, pero, pero es que me hicieron esto, doctor. Sí, te lo hicieron. Yo sé. Yo sé que te tuvieron que haber hecho cosas. A mí también me han hecho cosas. Pero hay que trabajarle a eso porque vale la pena. Vale la pena la ganancia que vamos a tener. Eso es como una gran inversión que vamos a hacer. Es como cuando tú debes hacer algo que no te gusta. Pero detrás de eso hay algo, una gran recompensa. Y eso lo vamos a hacer. Porque tenemos que transmutar ese dolor con dolor. No vamos a ser libres. Jamás. Con ese dolor jamás vamos a ser libres. Porque resulta que tú te puedes, tú puedes abrazar todas tus razones. Tú tienes razón. Y es verdad. Cualquiera que escuche tu historia, sea cual sea, te va a dar la razón y te va a decir. Te va a decir, doctor, pero es que sí, es verdad. Es verdad. Tienes razón. Pero o te quedas con tu razón. Y sigues siendo esclavo y preso, prisionero de ti mismo, de eso. O libérate de todas esas cadenas y vuelves de una persona libre. Cuando seas libre vas a ser alegre y vas a tener paz. Mientras tanto no. Porque resulta que ese dolor que está ahí, te va a volver esclavo. No te va a dar paz. Y eso es la raíz de todos los problemas. Porque vamos a saltar al otro punto. Vamos a liberarnos de la esclavitud. De la esclavitud. Porque nosotros somos esclavos. Somos unos esclavos inconscientes. Somos esclavos primero de una mala información. Porque nosotros no asumimos la responsabilidad. Tenemos culpa, pero no asumimos responsabilidad. Vamos a volvernos responsables. De cada palabra que emitimos. Vamos a volvernos responsables de cada pensamiento que vamos a tener. Y vamos a volvernos responsables de las actitudes que vamos a tener en este mundo. Para cualquier situación que se nos presente. Nos vamos a ver responsables. Y vamos a, con esa responsabilidad, vamos a liberarnos definitivamente de qué. De varios sistemas. Nosotros, mucha gente es esclava del sistema del gobierno, por ejemplo. Está esperando que el gobierno, desde todo, vamos a liberarnos de eso. Muchas personas se vuelven esclavas dentro de su relación. Quiere que el marido, la pareja, haga todo por ellos. Nos vamos a liberar de eso. Nos vamos a liberar del sistema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que los médicos nos sane. Nos quiten la hipertensión y la diabetes. Nos vamos a liberar de eso. Vamos a liberar de eso. Vamos a liberar nosotros mismos. Y vamos a dar la medicina para las situaciones agudas. Para el trauma, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a asistir a un médico cuando nos fracturemos un brazo. Cuando tengamos que, cuando tengamos un golpe en la cabeza. Cuando nos fracturemos una pierna. Tenemos que ir al médico. Pero si tú pretendes que el médico te quite la hipertensión. Estás mal. Ahí están las herramientas. Y a través de la paz y de la transmutación del dolor. El 80% de las enfermedades se van a ir de tu cuerpo. Y tú vas a ser una persona totalmente libre. Pero eso lo vamos a hacer paso a paso. El primer paso, vamos a traerle al amor propio. Eso es muy importante. El segundo paso, la transmutación. Y el tercer paso, vamos a traerle a la libertad. Con eso vamos a tener alegría, paz y libertad. Y con eso, no solamente vamos a bajar de peso. Porque te vas a ver responsable de tu cuerpo. Te vas a ver responsable. Una vez adquieras responsabilidad. Y te vuelvas libre. No te vuelvas a un esclavo. Que estás esperando ser esclavo del cirujano plástico. O el cirujano bariátrico. Estás esperando ser esclavo del sistema. O sea, que por obra y gracia de allá. Te baje la solución de tus problemas. No, solo tú y solamente tú te vas a volver responsable. Cuando adquieres el sistema, empiezas amor propio. Transmutación del dolor y responsabilidad. Entonces vas a ver que vas a ser mucho más fácil. Que sigas haciendo las tareas. Va a ser mucho más fácil. Que cumpla con la rutina de ejercicio que vamos a tener en la terapia metabólica. Antidad para longevidad. Y vas a ser responsable de la transformación total de tu cuerpo. Hasta llegar a extraer de ese ser humano que tú tienes el máximo potencial. El máximo potencial. No te puedes conformar. No te puedes conformar con cualquier cosa. Aquí nosotros vamos a crear un grupo de personas que no se conforman. Acuérdate que tú te vas a volver. Tú vas a ser el resultado del promedio de las cinco personas que están a tu alrededor. Así que nosotros no nos podemos permitir ser mediocres. ¿Por qué? Porque vamos a atrasarnos entre todos. Vamos a escuchar. Esos eventos que vienen este año van a estar llenos de cuestiones extraordinarias. De testimonios extraordinarios de vida. Y eso es lo que nos vamos a proponer nosotros este año 2024. Porque al final vamos a celebrar todo lo que vamos a conseguir. Y nos vamos a arriesgar. Y vamos a darle más. Porque no me voy a conformar con menos este año. Vamos a crecer más en todos los ámbitos. Y tu cuerpo ya va a dejar de ser no solamente un cuerpo que ha bajado de peso. Sino que va a ser el cuerpo musculoso. Y lo vamos a lograr. Un cuerpo bien definido. Un cuerpo atractivo. Y tú vas a ser una persona rejuvenecida. Y lo vamos a lograr. Simplemente lo que tenemos que hacer es estar conectados acá. Porque poco a poco yo los voy a llevar allá. Yo los voy a llevar a que ustedes lo consigan. Porque no soy el que les voy a llevar. Ustedes van a llegar solos. Pero voy a estar ahí dándole. Para que ustedes lo hagan. Porque ustedes son los que tienen que poner en el trabajo. Y no importa la edad que tengas. Ya te digo. La edad. Ya yo me di cuenta que no tiene nada que ver. Vamos a superar esa barrera a la edad. Vamos a superar esa gran mentira. Y esa creencia falsa. De que... Que estamos viejos. Que no se puede. Que no. Lo único que tenemos que dar a un lado es la terquedad. Porque hay gente que es muy terca. Hay gente que tiene un mal resultado. Y continúa haciendo siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por ahí no es. Tenemos que escuchar. Escuchar lo que dice la ciencia. Escuchar lo que verdaderamente funciona. Y ponerlo en práctica. Porque ya esa era de que compra los libros y no hace nada. Eso tiene que salir. Tiene que pasar. La era de que... Eh... Eh... Compro los cursos y sigo igual. No. Si es que verdaderamente transformarte. Así como... Como están los testimonios ahí grabados. Esos testimonios. Esos testimonios yo los escucho y digo... Wow. Pero... ¿Sabes qué me digo? Que sabes qué pienso y después que escucho esos testimonios. Yo me digo... Yo estoy hablándome conmigo mismo. Y esto es que se los digo. Pero no. Pero se los digo con la mirada. Si supiera todo lo que puede llegar a hacer. Si supiera que apenas va por el... Apenas va por el principio, mi gente. Así que este año. 2024. Va a haber una transformación mucho más profunda. Así que vayanse tomando fotos. Tómense fotos. Para que vayan viendo la evolución y la transformación. Mi gente. Los amo muchísimo. Dice. Mili Hereida. Doctor, ¿el CDS se puede suplir con qué otro producto? Aquí en Argentina no es fácil conseguirlo. ¿El cannabidiol? ¿El cannabidiol? Bueno. Si es el cannabidiol, no sé. O si es el dióxido de cloro, no sé. No sé a qué te refieres, mi hija. Pero, vamos a ver. Ten preparada esa pregunta para el live de Tito de esta noche. Vamos a hacer un live. Vamos a hacer el live de Tito de esta noche. Ya me siento mejorcito. Ya mi voz está mejor. Así que lo vamos a hacer. Rosario. Rocío Gómez. Rocío. Cuando yo te conocí, yo vi una persona con una gran personalidad. Ella tiene una situación en su vida, pero eso ni le quita ni le pone. Eres una persona extraordinaria y gracias por esa palabra, Rocío. Yo sé que te valoras y cada día te vas a amar más. Claudia González. Enseñarle a nuestros hijos a amarse. Que se sientan valiosos para que sean seres de luz en el futuro. Así es. Pero para que un niño se ame, tienes que darle amor. Por eso es muy importante que el niño se sienta amado en esas primeras etapas de su vida. Abrácenlo, por favor. A los niños no se maltrata. Y hay que procurar enseñarles con carácter, pero con mucho, muchísimo amor. Muchísimo amor. Y no le quiten sus hijos a sus padres. Los niños necesitan de su papá y de su mamá. Es un mensaje que yo les doy muy personal. A los niños hay que darle muchísimo amor. Doctor, le amo. Gracias, Mili. Yo sé que sí. Claudia González. Enseñarle a... Bueno, Rosa Nery Garzón. Doctor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Rosa, amor propio. Amor propio no significa egoísmo. Amor propio no significa dejar las cosas tiradas y salir corriendo. No. Amor propio no significa saber que al final todo lo que estás haciendo, si lo enfocas para ti, va a tener mucho más sentido. A veces hay que aprender a decir que no. A veces hay que aprender a... A convivir con otra persona. Y... Y es difícil. Pero siempre que tú te levantes, hagas tus tareas, escuche tus conferencias, y estés desarrollándote tú como ser humano cada día en la comida que te estás comiendo. Eso es amor propio. Porque también hay mucha gente que huye de atirar las relaciones por el supuesto amor propio y siguen descuidándose allá. Eso no es ningún amor propio. Eso es salir corriendo de las situaciones. Entonces, el amor propio es eso. Primero, cuando tú te amas, no te destruyes, sino que te vas construyendo día a día en lo que comes principalmente y en la forma como te haces ejercicio. Esa es la principal muestra de amor propio. Y vas construyendo tu cuerpo. Porque es que tú puedes tener toda la situación que tengas ahí al frente, tu pareja, tu situación económica, tu trabajo. Pero eso, por eso no vas a dejar de hacer tus ejercicios. Por eso no vas a dejar de comer lo que debes comer. Y por eso no vas a dejar de hacer tus meditaciones y tu ejercicio de respiración. Porque lo que llevas adentro es lo que tienes que estar cultivando. Y eso te va a dar la felicidad. Cuando tu ser humano interior esté bien reforzado, nada, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, vas a estar muy bien. Un abrazo, Rosaneri. Lago, el cambio, doctor. Usted es lo máximo. Todo lo que nos da día a día por nada tangible a cambio. Un abrazo, un abrazo, Lago. Todo esto es para que nosotros, en la medida que va pasando el tiempo, Lago, es más, vamos a ver, vamos a consolidar esa comunidad. Y allá en Chile voy a llegar con mi gente, con Claudio de Roguete y todos los que están allá en Chile. Rosa María Human. El rencor nos ata a ese suceso desagradable, pero una peligra. Y hasta cuando recuerdas, ya no generas esas hormonas negativas. En su lugar, al rencor, se llegarán sustancias positivas para tu salud. Así es, Rosa María Human. Rosa María está en Perú. Un abrazo, Rosa María. Tienes una gran sabiduría. Rosario Ortiz, doctor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias por su humildad. Mi respeto, doctor. Porque usted es una persona que nos transmite algo indescriptible. Es único. Gracias, Rosario. Lo transmitimos porque nos queremos, porque siempre nos profesamos ese amor. Y porque realmente, mira, Rosario, me dijiste algo. Hoy, este año también fue el mejor año de mi vida. Me encantó. Me encantó esa frase. Me encantó que lo hayas dicho. Y vamos a hacer que este sea muchísimo mejor. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a lograr. Ah, dióxido de cloro, mire. Dióxido de cloro es muy difícil conseguir. Tiene mucho enemigo. Porque cura muchas cosas. Pero apúntale al ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer tú misma. Con sal marina, agua destilada y un aparatico que te genere una ligera corriente eléctrica para que crea una electrólisis. Y se crea el ácido hipocloroso. Vamos a hablar de eso después. Después. Mi gente, yo también les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me disculpan estos días. Estuve un poquito desconectado, pero no podía hablar. Y estoy aquí en la casa de mi madre y me toca dedicarle tiempo. El 8, el 8 ya se regularizan las cosas, los horarios, todo. Porque ya me devuelvo para Bogotá. Y estaré nuevamente con mi gente. En estos días no estamos atendiendo personas. Pero estamos haciendo teleconsultas. Es muy importante las teleconsultas. Y vamos a hacer los likes de TikTok. Las teleconsultas son muy importantes porque tienen un tratamiento mucho, muchísimo más personalizado. Mientras los quiero muchísimo. No se les olvide darle like a este video. Es muy importante su apoyo, el like. Y esperemos que se vayan desarrollando las cosas durante todo este año como debe ser. Un abrazo. Los amo. Los dejo por el día de hoy. Y nos vemos mañana en la terapia metabólica anti-edad para la longevidad. Chao, mi gente. Los amo muchísimo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias.